En este vídeo os voy a enseñar a hacer estos marcos para fotos. Podemos hacerlo con palitos finos, medios o grandes, según el tamaño de la foto. En nuestro caso lo haremos con estos palillos, los medios de 150 milímetros por 17. Lo primero que haremos será colocar dos palillos a cada lado. Los unimos uniéndole dos palillos transversalmente, uno arriba y otro abajo. ¡Suscríbete al canal! Ahora le cortaremos a otro palillo las puntas, y lo pegamos a uno de los lados, de forma que quede entre el palillo de arriba y el de abajo, sin llegar a tocar con ellos. Seguidamente pegamos otros dos palillos verticalmente, pero de forma que sobresalgan un poco por abajo, para que sirvan de unión con el soporte, que haremos posteriormente. de esta forma un lado quedará cerrado y el otro abierto, para que por él podamos meter la foto. Pegamos otros dos palillos a cada lado de los anteriores. le damos la vuelta, y pegamos otros dos palillos horizontalmente, uno arriba y otro arriba y otro abajo. vamos con el soporte. A un nuevo palillo le cortamos las puntas, de forma que nos quede con una medida de unos 5 centímetros. Lo pegamos entre medio de otros dos palillos, de esta forma. Así nos debe quedar. La base del soporte serán dos palillos enteros, los pegamos a la pieza anterior. La pieza definitiva quedará con un perfil en forma de T. Comprobamos que encaja bien en el portafotos. Podemos pintar las dos piezas. Con los colores que queramos. También podemos adornarlo. Yo haré esta flor con goma eva. Y ahora, vamos con el suporte. ¡Gracias por ver el tu nombre de los palillos! ¡Gracias por ver el video! Y para ver el video, ya no puedo ver la foto. Por último pegaremos por detrás un rectángulo de cartón que encaje entre los palillos verticales. Ya podemos meter nuestra foto, si es necesario la recortamos antes para que tenga la misma altura que el espacio del portafotos. Si te ha gustado este vídeo por favor dale al like y compártelo. Muchas gracias por tu atención, adiós.